El jefe de la oficina de transporte, Carlos Atarama, informó que en un aproximado de 15 días se prohibirá el tránsito del transporte pesado por la avenida César Vallejo. Asimismo, sostuvo que los conductores que hagan caso omiso serán sancionados por la policía debido a su desacato. Y esto ya para todas las unidades vinculares de transporte pesado que vienen del sur hacia el norte, entonces para que no puedan ingresar por la avenida César Vallejo. Pero estamos utilizando esta vía de carácter temporal dado que ya la vía de habitamiento ya viene avanzando. En días anteriores los vecinos de la urbanización Piura realizaron una protesta bloqueando las vías para pedir que el tránsito pesado no circule por la zona, ya que viene deteriorando las vías. Coordinando con la policía y nosotros vamos a ver de qué manera que estas unidades ya no ingresen por ahí. Porque acá la policía ha manifestado ante el defensor del pueblo que va a dar toda la facilidad y la garantía para poder desviar el tráfico. El funcionario municipal sostuvo que la Defensoría del Pueblo formó parte de las reuniones con los vecinos y la policía garantiza el desvío del tránsito.